¡Verdad! 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 Se dice que a la cámara me gusta cautivar ¡Verdad! ¡Verdad! ... Que dan así viajar, llevar mi show, de aquí y allá ¡Verdad! ¡Verdad! Bailé el tango, salsa y rock, amé lo que el buen Dios me dio Y estoy muy bien así Bailé el tango, salsa y rock, amó lo que el buen Dios me dio Y estoy muy bien así Dice que tal vez la suerte fue quien me tocó y me agracinó Lo que quieran pueden decir, yo no sé de banalidad Y estoy muy bien así Nadie siempre fue una fanática del sol Verdad, verdad Se dice que la infancia siempre amó un buen disparo Verdad, verdad Se dice que la fama su cabeza se subió No es verdad Lo que quieran pueden decir, yo no sé de banalidad Estoy muy bien así Bailé el tango, salsa y rock, amé lo que el buen Dios me dio Y estoy muy bien así Bravo! Bravo! Gracias por ver el video.